El siguiente relato está lleno de intriga, maldad y brujería, por lo que no te lo puedes perder. Así, si en alguna ocasión ves algo similar, tienes antecedentes. Este es otro caso donde el mal viene de las personas que menos te imaginas. Si te agradan mis relatos originales, apóyame suscribiéndote, dando like y compartiéndolos. Con esos pequeños detalles, ayudas a que mis historias lleguen a más personas. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Querida audiencia de Viviendo con el miedo, quise enviar esta experiencia con la brujería para que puedan conocer que la gente hace cosas malas, sin importar que sean familiares o que haya habido amor entre ellos, con tal de darle al cuerpo lo que desea. Mi nombre es Magnolia y esta es mi historia. Todo inicia en el año 2015, cuando llegamos a vivir a un complejo habitacional. Nos mudamos de ciudad por cuestiones del trabajo de mi esposo y encontramos ese lugar que se adecuaba perfectamente a nuestras necesidades. Ya que en aquel entonces teníamos dos hijos pequeños y el poco tráfico que existía era ideal para que pudieran salir a jugar sin peligro, aunque siempre bajo mi supervisión. En la casa que estaba justo a un lado de la mía y que compartíamos la misma entrada, vivía una señora cuyo nombre era Doña Fátima. Desde que llegamos rápidamente hicimos una conexión, ya que ella tuvo tres hijos varones y siempre había querido una hija. Y en mi caso, nunca tuve una buena relación con mi madre, al grado de que ella me abandonó de pequeña y la que se hizo cargo de mí fue mi hermana mayor, tomando un papel que no le correspondía. Sin embargo, lo hacía porque me amaba. Nuestra amistad fue creciendo cada vez más. Doña Fátima me acogió como parte de su familia y eso hizo que la figura materna que yo necesitaba se llenara con su presencia, además de que teníamos muchas cosas en común. Ambas somos originarias de Guatemala y nos venimos a vivir a los Estados Unidos. Con la diferencia de que yo tuve el apoyo de mi padre y mi hermana mayor y su vida fue mucho más dura que la mía. Ella tuvo que trabajar desde muy joven, junto con su hermano más grande, para sacar adelante a sus seis hermanos menores y así ayudar a su madre. Ella había quedado viuda cuando la última hermana cumplió los tres años de edad. Doña Fátima a los 17 años emigró a los Estados Unidos y a los 19 conoció al que sería su esposo. Él es mayor que ella por dos años y estudiaba, así que Doña Fátima lo ayudó desde el principio con sus estudios y dos años más tarde se casaron y tuvieron tres hijos varones. Cuando yo los conocí, el mayor tenía 25, el de en medio 11 y el más pequeño 3 años de edad. Este último tiene una discapacidad, es autista y desgraciadamente fue el que más padeció el trabajo de brujería. Los dos primeros años, desde que nos conocimos, fueron normales. Nuestra amistad y cariño fue creciendo y me contó su historia de vida. Incluso la mayoría del tiempo, Doña Fátima iba a mi casa para desayunar juntas. Cuando me casé por la iglesia con mi esposo, ya que únicamente estábamos casados por el civil, ella fue partícipe de la celebración y me apoyó con los preparativos. Y fue justamente que esa noche especial, ella notó que su esposo no dejaba el celular, así que se acercó a él y le reclamó aquella situación. Mi esposo y yo nos fuimos de luna de miel, obsequio de bodas de mi hermana mayor, además de que ella se quedó a cargo de mis hijos. A mi regreso, Doña Fátima me contó que a raíz de ese pleito, el cual se hizo mucho más grande, empezaron a tener problemas todo el tiempo. Por lo que empezó a espiar a su marido, tenía la corazonada de que la estaba engañando. Y la ocasión se dio. Su marido dejó el celular sin clave y pudo leer conversaciones elevadas de tono entre una persona y él. Ella vio que el nombre del chat era nombre de varón, pero al ver la foto, pudo constatar con sus propios ojos que la amante de su esposo era su propia hermana. Los siguientes dos años fueron muy difíciles para mí, tanto como para ella, ya que me diagnosticaron una enfermedad que se llama mastitis idiopática, además de alopecia. Sin embargo, Doña Fátima trataba de estar fuerte para mí y ayudarme, a pesar de que tenía muchos problemas maritales, puesto que su esposo ya no trataba de ocultar sus engaños. En el año 2018, yo me deprimí mucho porque me dijeron que ya no podía tener más hijos. Los medicamentos que había recibido por un año me habían dañado el cuerpo. Sin embargo, Dios escuchó mis plegarias. Después de unos meses de terminar el tratamiento, logré embarazarme de mi tercer hijo y para mi alegría, Doña Fátima me celebró mi baby shower. Curiosamente, al día siguiente de esta celebración, dio inicio a su calvario brujeril. Al día siguiente del convivio, estábamos limpiando lo que había quedado de la noche anterior y ella me estaba contando que en su casa habían muchas moscas y eso era algo inusual, ya que en febrero todavía era invierno y había mucho frío. Así que le aconsejé que limpiara con vinagre. Esa creencia la tenía mi abuela y yo al utilizar ese líquido me funcionaba perfectamente. Los días siguientes vi a mi vecina querida que no tenía tanto ánimo, la notaba decaída y preocupada. Yo la trataba de animar, pero simplemente mis esfuerzos eran en vano. Un día mientras yo regresaba de dejar a mis dos hijos de la escuela, me percaté que dos mujeres habían dejado una bolsa tipo manta pero de color negro colgada en la manija de la puerta de mi vecina Fátima. Yo creí que eran tamales, si bien se me hizo algo raro, no le di tanta importancia. Me dispuse a ser el quehacer cotidiano en la casa y más o menos a las dos de la tarde cuando iba saliendo para buscar a mis hijos de la escuela. Llegó doña Fátima muy asustada, quería mostrarme algo. Sacó aquella bolsa negra de la mañana y en el interior había una caja pequeña de madera. La abrió con mucho cuidado y había un sapo inflado. Además de que olía terriblemente, su barriga la tenía cocida con un alambre. Yo le dije que eso era brujería, que no lo debería de tocar. Ella lo cerró con cuidado y llamó por teléfono al consultorio de un hombre que conocía. Era un brujo. La recepcionista contestó la llamada y le dijo que no estaba en ese momento. Doña Fátima le contó lo del sapo y la joven ya con algo más de conocimiento en el tema. Le dijo que parecía que le estaban haciendo brujería de muerte. Mi amiga colgó el teléfono y aquel trabajo negro lo metió en una bolsa de plástico y lo tiró a la basura. A raíz de ese día, cada vez que yo regresaba de la escuela por las mañanas, encontraba cosas en la entrada de Fátima, la cual, como te había comentado, colindaba con la mía. Y eso también me empezó a perjudicar porque empecé a tener contracciones y dolores alarmantes, al grado de que el médico me dijo que tenía coléstasis gestacional y me tuvieron que operar de emergencia a pesar de mi embarazo. También mis hijos se enfermaban todo el tiempo, así que yo ya preocupada le llamé a mi hermana y le conté la situación. Ella me dijo que probablemente estábamos agarrando algo de esas energías por pasar en el mismo lugar. Vino mi hermana a la casa esa misma tarde y colocó unas plantas afuera y prendió unas veladoras. Y la sorpresa que nos llevamos cuando a los pocos días estas plantas se secaban y las veladoras humeaban negro o explotaban los recipientes de cristal. Además de que en la casa de Fátima sus hijos empezaron a tener comportamientos extraños. El hijo mayor comenzó a beber y a utilizar estuperfacientes. Incluso un día se puso muy violento con su novia al grado de que la golpeó en repetidas ocasiones y esta joven perdió la vida. Él alegaba no recordar nada simplemente como si hubiera tenido amnesia. El chico del medio que tenía tal vez unos 14 años se metió en las pandillas hasta que un día le avisaron a Doña Fati que lo encontraron sin vida. El chico que tenía autismo empezó a tener comportamientos diferentes a los usuales. Empezó a hablar solo frente a un árbol de eucalipto que estaba en el patio. Además de que no tenía control en sus esfínteres y al no llegar al baño sus desechos humanos por decirlo de manera educada los tomaba con la mano y manchaba las paredes de su propia casa. Con el paso de los días mi querida vecina cada vez estaba más débil casi no salía de su casa. Mi hija nació en abril y a pesar de traer felicidad seguía la sombra de toda aquella brujería negra que nos estaba acosando y el día que ella dijo hasta aquí fue cuando al lavar la ropa encontró un recibo de depósito bancario a nombre de su hermana por lo que indagando descubrió que su esposo y ella habían mantenido una relación desde hace 11 años y que el sobrino de 10 años de edad que ella de vez en cuando cuidaba era hijo de su marido así que harta de todo aquello decidió poner fin a su martirio doña fátima fue a ver al brujo en busca de ayuda él le dijo que podría curarla que si bien sería algo difícil no era imposible pero tenía unas pequeñas letras el contrato que al retirar todo el daño el mal se le regresaría a la persona que lo había propiciado ella aceptó pero le pidió al brujo que contuviera el karma no quería hacerles daño ni a su hermana ni a su esposo que no quería tener eso en su conciencia inició su tratamiento y su vida empezó a mejorar poco a poco si piensas que acá quedó todo lo descabellado espera que aún hay más doña fátima fue a guatemala para visitar a su madre y le contó todo que estaba muy afligida y dolida por el engaño le detalló desde el amorío de su hermana con su esposo hasta la brujería de muerte que su propia sangre le había mandado tristemente la mamá no la apoyó ya que su marido le mandaba ayuda económica mes con mes y ella sabía la verdad de la relación oculta entre aquellos amantes al grado de que sabía la procedencia de su nieto ante tal situación doña fátima regresó a los estados unidos y tomó la decisión de visitar al brujo nuevamente para pedir que dejara de protegerlos que dejara que el mal se les regresara si su propia familia no la amaba ella no tendría consideración con ellos continuó con el tratamiento y se recuperó en su totalidad ahora vive sola con su hijo pequeño se separó definitivamente de su esposo y tiene una vida tranquila en lo que cabe desgraciadamente su hijo mayor sigue preso trata de mantener una buena relación con él visitándolo en los días autorizados yo me mudé en junio del 2022 a otro estado que está a unas 16 horas de distancia en carretera pero sigo en contacto con ella ya la visité en dos ocasiones al igual que mi hermana solo espero que doña Fátima retome su vida porque es una mujer joven no tiene ni 55 años de edad yo la quiero y le pido a Dios que la ayude y guíe cada día de su vida muchas gracias a la suscriptora por la confianza nos escuchamos pronto y tú vives con el miedo a un que viva un que viva y viva la viva Gracias.